Sentado sobre un sillón de algún puesto burocrático Este pobre donaciano habla poco en su despacho Día tras día, paso a paso, con aires de gran señor Buenas tardes señorita, buenas tardes donaciano Contesta una triste voz Y las paredes sonríen y murmuran entre sí Cuántos, cuántos donacianos han pasado por aquí El sillón también les dice, yo les quiero referir Lo menos un ciento de estos se ha sentado sobre mí Y este piensa que es distinto, que va a ser emperador Y al pobre lo manipula el interés de otro señor Y este piensa que es distinto, que va a ser emperador Y al pobre lo manipula el interés de otro señor Y al final se queda en casa con treinta años de trabajo Con sus ojos desgastados, feliz por ser jubilado Con la mitad del salario Y al final se queda en casa con treinta años de trabajo Con sus ojos desgastados, feliz por ser jubilado Con sus ojos desgastados, feliz por ser jubilado Y las paredes sonríen y murmuran entre sí Cuántos, cuántos donacianos han pasado por aquí El sillón también les dice, yo les quiero referir Lo menos un ciento de estos se ha sentado sobre mí Y este piensa que es distinto, que va a ser emperador Y al pobre lo manipula el interés de otro señor Y este piensa que es distinto, que va a ser emperador Y al pobre lo manipula el interés de otro señor Y al final se queda en casa con treinta años de trabajo Con sus ojos desgastados, feliz por ser jubilado Con la mitad del salario Con treinta años de trabajo Con la mitad del salario Con sus ojos desgastados Con la mitad del salario Feliz por ser jubilado Con la mitad del salario Con la mitad del salario Con la mitad del salario Con la mitad del salario